¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, ahí me toca contarles una serie de pequeños casos y aspectos de proyectos de diseño que puedan ser especialmente inspiradores o echar luz, y particularmente a aquellos de ustedes que están ahí que no tengan un especial acercamiento al diseño o no hayan participado activamente en proyectos de este tipo. Decía que no tengan un especial acercamiento a proyectos con este tipo de enfoques. Y la primera idea que quiere marcar todo lo que les puedo contar es que hoy en día ya sabemos que el diseño agrega valor de diferentes formas. Si lo pensamos solo en los números puros y duros de lo que entiende el mercado o en términos económicos, tenemos estudios a nivel global como este índice que elabora un instituto con una serie de parámetros bastante exigentes respecto de qué prácticas con introducción de diseño algunas empresas incorporan en su vida cotidiana, en su toma de decisión, en su desarrollo de negocios, y con unos filtros muy exigentes van renovando ese set de empresas. La última edición de este índice del año 2016 muestra, como ven ahí, que la curva de arriba es la de las empresas que incorporan diseño y el índice compara el valor final de un stock de acciones, finalmente valor de mercado de estas compañías, contra el índice promedio Standards and Poor's. Y como vemos, tienen esas compañías un valor de mercado notablemente mayor que compañías tradicionales que no necesariamente tienen esta incorporación del diseño, que eventualmente podría parecer ajena a la práctica cotidiana de los negocios. En el caso nuestro, vamos a ver esto desde una perspectiva particular del diseño. Nosotros decimos diseño centrado en la persona. Y nos gusta utilizar la palabra en circular, persona, porque tiene bastante tradición en la filosofía. La noción de persona nos remite a una visión humanística. Podemos encolumnarnos en el pensamiento filosófico personalista. Y creo que hoy en día el mundo necesita mucho más de esto. Es decir, conforme vemos estados que se ponen un poquito por adelante o quieren ponerse por delante de las personas, de las familias, de derechos anteriores o una pérdida de la democracia en muchos ámbitos del mundo, crecientes autoritarismos, exclusión y demás, no nos queda más que remitirnos a la persona con todas sus dimensiones de profundidad y de dignidad para poder crear un mundo centrado primero en esa persona, pero en esa persona como individuo, como lo ve el liberalismo, sino con un individuo con una Hondura mucho mayor y con muchas más capas que le dan una dignidad profunda y determinan cierta cantidad de cosas, por las cuales la persona está primero y después está el Estado, después están las empresas, después están las cosas, los artefactos. Y esa persona en relación, en relación a una comunidad, en relación a su familia, en relación a una comunidad donde vive, en relación a una cantidad de ámbitos. Vamos a verlo esto de diferentes maneras. En algunos casos, este enfoque puede ser mucho más profundo y notorio cuando trabajamos muy cerca de la gente, por ejemplo en un proyecto de innovación social. Y cuando uno trabaja con una empresa puede notar que está un poco distante de eso. Pero en última instancia, en todos los ámbitos del desenvolvimiento social y de todas las cosas que hacemos, estamos tomando decisiones todos los días y construyendo un mundo reenado de esa manera, o simplemente permaneciendo, transcurriendo y acomodándonos a una serie de normas que van preexistiendo a nosotros y de las cuales no eventualmente tenemos ninguna intención de modificar. El primer caso que le quiero contar se trata de un caso de diseño de servicios. Quien no esté muy cerca de este término puede pensar que puede ser tan exótico como decía uno, la bicicleta protestante, digamos. ¿Qué tiene que ver los servicios y el diseño? Pero si consideramos que la mayor parte de nuestra economía se rige como centro por la industria de servicios y somos conscientes de la absoluta mediocridad de los servicios públicos y privados que recibimos, al menos en países como nuestros latinoamericanos, estamos seguros de que eso requiere diseño. Y necesita ser modificado porque nos maltratan y lo pasamos mal. En particular en industrias comoditizadas y en algunos de los servicios que estamos obligados a utilizar, como el que les voy a contar, que es de un banco. A veces enfocamos el diseño para brindar buenas experiencias a las personas. Por ejemplo, en este proyecto un foco era el diseño de la experiencia del cliente. Y uno podría pensar que ese diseño no tiene ninguna relación con el negocio. Nosotros vemos que en realidad las dos cosas están conectadas. Básicamente, en realidad, es una consecuencia de la otra. No podríamos tener, con esta perspectiva que les contaba, un negocio en contra de las personas. Y si es a favor de las personas, no queda otra que brindar una buena experiencia. Con lo cual, lo que le ocurre a las personas es en realidad el motor que mueve los negocios. Desde ese enfoque, un buen proyecto de experiencia del cliente puede lograr las dos cosas. Potenciar el negocio y mejorar la vida de las personas o su satisfacción en lo cotidiano. Decía Eduardo que todo esto que enfocamos de esta manera partía de la demanda. Es una forma también de decir esto de diseño centrado en las personas o empezar por las personas. En este caso, los clientes. Entonces, claramente implica una actividad primero de exploración. Así nos reciben, eventualmente. Un poco recargada la tetera. Pero es una buena muestra de que la gente se sorprende y eventualmente se siente especial. Me vienen a ver a mí. Soy un cliente particular. Cuando son elegidos, eventualmente, para hacer trabajo etnográfico, ir a la casa a conversar y entender en una actividad de exploración qué le pasa a las personas, cómo se comporta, qué necesidades tiene, descubrir necesidades latentes, conocimientos, valores, características, etc. Esa actividad de exploración, sabemos que es una parte de la vida de las empresas. Las empresas no pueden vivir solo de la exploración, porque si exploran el futuro y la posibilidad de nuevos negocios y la innovación, nadie explota el negocio. Pero estamos mucho más acostumbrados a lo contrario. Que las empresas viven de la explotación constante, cada vez más extrema, entre ellas de nosotros mismos, y eventualmente la exploración no existe. Que incluso es contraproducente para ellos mismos, porque hay algunos que tienen el certificado de defunción y todavía no se enteraron por no hacer exploración. Entonces, nuestro recorrido comienza en la exploración. Ir a las casas, hacer ese trabajo de campo, acercarse a las personas, entender, después de un trabajo con un número determinado de personas, todo lo que podemos aprender en ese ámbito. Y en particular, en este proyecto, era un proyecto de exploración abierta. Vamos a ver qué oportunidades encontramos. Que para los diseñadores son proyectos geniales. Es decir, no hay ninguna idea a priori de lo que hay que hacer. Vamos a ver qué podemos hacer. Qué mejor queremos que ir a explorar y descubrir cosas interesantes para hacer. Bueno, aparte de comer, trabajábamos. Aunque no parezca, ahí están los instrumentos de trabajo que se usaban también sobre la mesa en la actividad de investigación. Pero bueno, después de esta exploración, con este tipo de enfoques, necesitamos tener un segundo movimiento, un segundo momento que es cómo representamos eso que encontramos. Y eventualmente usamos instrumentos que son un poco diversos de lo que una organización está acostumbrado a ver. Sean informes escritos o sean presentaciones de otro tipo con mucho dato cuantitativo. Por ejemplo, representar en Customer Journeys cómo es el recorrido de un cliente a lo largo de un determinado proceso, de una unidad de tiempo, de una interacción con diferentes puntos de contacto, de relacionamiento con empleados, con puntos de contacto digitales, con sucursales físicas, con instrumentos financieros, etc. Y una forma visual nos empieza a ayudar a comunicar mucho mejor ideas y a que personas que entienden de una manera el mundo puedan empezar a verlo de otra y de una manera simple. Otra forma de representar hallazgos, todas estas son propias de este proyecto, es crear arquetipos de clientes y de usuarios. En este caso le llamamos personas y es lo contrario del estereotipo que es con lo que se mueven habitualmente las organizaciones. Un mundo de fantasía de adas y duendes que va corriendo por los pasillos y la gente toma decisiones en base a cosas grabadas en piedra, de datos antiguos, de asunciones falsas, de radiopasillo, de comentarios, de hipótesis que se transforman en conclusiones, intuiciones que se transforman en conclusiones. Y el trabajo de campo nos permite deconstruir todo eso, ponerlo blanco sobre negro y ver si las hipótesis eran correctas, si conocíamos a los clientes y si entendíamos sus necesidades. Y este tipo de instrumentos nos permiten generar empatía con múltiples actores dentro de una organización que puedan entender historias de las personas. Desde chiquitos, nos gustan las historias y hasta que nos morimos nos gusta que nos cuenten historias, ven por cine, nos cuentan cuentos, nos cuentan anécdotas y chistes. Las historias son algo intrínseco a nosotros y con estos instrumentos las podemos contar y en personas de diferentes extracciones, diferentes formaciones, podemos lograr ese movimiento general de empatía dentro de, por ejemplo, una organización económica como un banco. En este caso, con estos instrumentos y algunas cosas más que estoy abreviando, pasamos a una etapa de diseño. ¿Qué hicimos? Fuimos a explorar eso y descubrimos oportunidades en un ámbito específico. Clientes, en este caso, de alta renta y en el sector inversiones. Sector delicado en Argentina. Y empezamos un trabajo de co-creación. Le llamamos co-creación a esa actividad colaborativa en la cual participan eventualmente diseñadores profesionales y personas que no son diseñadores profesionales pero que tienen saberes, experiencias, visiones, conocimientos y tienen para aportar valor. Y también otros más que también tienen que participar del proceso de co-creación y los hacemos participar. Aquellos que pueden bloquear los procesos porque de nada nos sirven los diseños que son fantásticos para mostrarlos en una exposición pero no pueden ser realizados porque tienen una inviabilidad política para ejecutarse. Entonces, en un proceso de co-creación involucramos también a aquellos que tienen la potestad de bloquear un proceso. Con todos esos participantes, algunos de ellos pasando vergüenza. No sé si notan en esta foto de abajo que están todos cerrados como si estuvieran en un ejercicio de meditación. Son clientes. Del otro lado del vidrio había un montón de funcionarios del banco muertos de vergüenza diciendo esta gente nos va a hundir. ¿Qué estamos haciendo en este momento? ¿A quién contratamos? Después de todas esas actividades salieron exultantes porque no podían creer lo que había ocurrido en ese trabajo colaborativo con los clientes y la cantidad de cosas que habían surgido en ese momento que al primer momento cuando llegaron no entendían qué rumbo tenía. a través de ese proceso de co-creación con stakeholders con funcionarios del banco con interesados y con los clientes curiosamente llegamos a algo que rompía un poco esquemas. Vivimos inmersos en un paradigma tecnológico y parece que todo lo que es obvio que hay que hacer son soluciones digitales. Nosotros estamos convencidos que no es así. Es simplemente un instrumento de la tecnología y una vez más primero está la persona después la tecnología. Entonces para nada es obvio que hay que usar tecnología. Probablemente haya que usarla y mucho tiempo la usamos y es muy potente la tecnología, etc. Pero siempre segundo respecto de otra cosa. Cuando ponemos en suspenso la tecnología de repente aparecen soluciones distintas. Por ejemplo el glorioso papel. En este caso la solución para mejorar el trabajo de inversiones era enfocarse en la historia de las personas los proyectos anteriores los proyectos futuros y esto que ven acá que es el primer prototipo era una solución lúdica con un tablero con fichas con cartas con una serie de procesos como si fuera un juego de mesa en el cual el oficial de negocios y el cliente interactuaban y resolvían con un componente lúdico pero al mismo tiempo con rigurosidad económica un proceso para decir qué tipo de inversión le conviene más a este cliente. Cuando tenemos prototipos en este tiene bastante alta fidelidad porque se va a probar en escenarios reales con clientes eventualmente con vocación de invertir estaba por medio también la imagen del banco me parece que soy yo con este cable ¿no? Perdón voy a estar caminando de otro lado el prototipo nos sirve para poder evaluar soluciones ponerla en en contexto ser utilizada en la realidad sí seguramente es ahí ese conector que debería aprender a exponer quieto sentado aburrido para mí y aburrido para ustedes probablemente entonces estábamos en los prototipos en este caso de fidelidad alta que no siempre son así normalmente son más rústicos los prototipos pero en cualquier caso es lo que nos permiten evaluar con los clientes efectivamente una idea saber si funciona cómo puede ser mejorada aprender iterar que es hacer un nuevo ciclo una corrección y a partir de eso llegar a una solución más estable en este caso esta es la segunda versión ya final después de haberla probado y qué pasó ahí con esta idea de ir a investigar con los clientes descubrir oportunidades en inversiones decir bueno a ver en qué aspecto podemos mejorar el trabajo entre clientes y el banco con inversiones se creó esto se probó evolucionó y se hizo primero un piloto 30% de los clientes más que la media de todas las sucursales que usaban otros instrumentos decidió invertir es decir un número relevante para el banco no sólo eso si en ese caso decidieron invertir 10 veces más dinero que antes o sea que la línea base de referencia eso fue un pico de explosión al comienzo y después del piloto que fue exitoso se trasladó al resto del banco y se amplió a 9 meses y la métrica en 9 meses ya estabilizada y da que el 20% por encima de la media decide invertir y un 43% más dinero que antes en el caso de este banco es dinero que no estaba en las cuentas es decir dinero que no estaba en el banco y que se incorpora al banco entre el conjunto de inversiones de los clientes un 43% más de dinero para eso para un banco es una cifra relevante ahora bien qué pasó con los clientes porque bueno ahí estamos hablando sólo del resultado de negocios 9.3 sobre 10 de experiencia de cliente en la medición ex profeso que hicimos cuál es la conclusión de esto de este pequeño ejemplo que trabajamos constantemente en este ámbito que las dos cosas son concurrentes y podemos trabajar para mejorar la experiencia de las personas en donde tienen que desenvolverse en la relación con los servicios con los productos con las compañías y eso mismo es el otro lado de la cara de mejorar el negocio no puede haber un negocio contra las personas ni puede haber una contraposición entre ambas cosas cuando uno trabaja bien enfocado con los dos horizontes y los articula adecuadamente con los actores relevantes puede lograr que las dos cosas sucedan al mismo tiempo otro caso otro pequeño caso experiencia de empleados podemos también diseñar la experiencia de los empleados en las organizaciones de hecho si estamos atentos particularmente en las organizaciones grandes los empleados en general la pasan mal pueden no estar de acuerdo con esta idea pero yo veo mucha gente cansada agotada pesadumbrada estresada la pasan mal pero la pasan mal mucho tiempo bueno en el estado también lo pasan mal organizaciones grandes no es solo las organizaciones privadas muy mal algunos es decir me acuerdo un familiar que era funcionario y nunca se tomaba vacaciones ¿cómo no se tomaba vacaciones? y no 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 acá está todo el país incendiado bueno pero no puede estar eternamente incendiado ¿cómo se va a tomar vacaciones? y no no que si me voy la ministra y si no ¿cómo puede ser la gente que tome vacaciones? queman a la gente bueno las empresas se toman vacaciones pero igual la pasan mal y se requiere un esfuerzo grande para mejorar la experiencia de las personas no puede ser que las personas lo pasen mal la mayor parte del tiempo de las 40 horas que están trabajando evidentemente hay algo enfermo en esa organización y algo que no está funcionando bien puede ser momentáneo circunstancial en un lugar en un jefe en una interrelación que las cosas estén mal pero si estructuralmente la gente lo pasa mal esa organización es una organización enferma hay que trabajar en eso ¿no? en este caso esa experiencia tenía vinculación con un producto tecnológico era en una telco una de las principales telcos de Latinoamérica y tenían un sistema de muchos sistemas de información para atender a los clientes con lo cual cuando uno llamaba por teléfono tenían que interactuar con muchos productos ir, venir de un software a otro había una enorme pérdida de tiempo y una enorme insatisfacción de los clientes y un enorme estrés de los empleados porque al final ni daban una solución se mareaban entre todas las aplicaciones el cliente no tenía una respuesta el empleado no tenía la información adecuada del cliente y la compañía decidió integrar todo eso en una sola solución con algo de Big Data por atrás y lograr que tenga una sola interfaz para interactuar con los clientes se trabajó por un lado en tecnología no nosotros sino otros socios en la parte de desarrollo Big Data integración de datos y demás en el diseño de eso pero también en el diseño de las interfaces la interacción y ese espacio de información que los empleados usaban para atender a los clientes trabajamos se hace un prototipo se pone el prototipo en evaluación con los empleados y qué pasa en marzo en marzo de 2008 se decidió hacer un piloto solamente de un mes acotado recuerden que era una empresa grande con 15 a 40 empleados para ver qué tal iba la solución dentro de ese contexto que les describía recién se esperaba que ese piloto estuviera corriendo un mes volver como en el caso anterior evaluar a partir de lo aprendido y después tomar decisiones para iterarlo mejorarlo avanzar pero resulta que los empleados están sentados al lado de otros empleados y entonces había uno que estaba trabajando y decía ¿qué es eso que tenés vos? yo lo tengo distinto a ver ¿cómo es? me das el URL es decir la dirección porque como estaba puesto en la red en realidad estaba de libre acceso total que a los 10 días 600 empleados ya habían adoptado solos y sin permiso y solo por la facilidad que veían de uso ese prototipo que en realidad no estaba corriendo o siendo no esperábamos que estuviera corriendo para todos los empleados y al mes cuando íbamos a terminar con 40 asesores trabajando con ese instrumento había 1.100 empleados que naturalmente solos y por voluntad propia y por ver cómo le iba a sus compañeros y la facilidad con la que trabajaban incorporaron la aplicación ¿saben qué pasaba antes que esto? un mes de inducción para los empleados nuevos de ese call center la mayor parte del tiempo dedicado a entrenarlos en cómo usar artefactos digitales tenemos un problema si tenemos que entrenar durante un mes a las personas para usar artefactos ¿no? si se pueden hacer las cosas bien el proceso de diseño el método de trabajo es parte sustantiva de llegar a un buen resultado no necesitamos esos entrenamientos no tenemos que poner a la gente a capacitarlos tienen que poder usar las cosas si saben de su materia saben del negocio saben cuál es su trabajo cómo el instrumento no lo van a poder utilizar no estamos hablando de manejar un Airbus 320 estamos hablando de manejar un instrumento de software común y corriente que con capacidades normales y limitadas como las nuestras deberíamos poder utilizar ¿no? tercer caso ¿no? pequeños de una industria en particular que tiene que rediseñar sus productos pero también tiene que diseñar sus negocios la industria de medios la industria de medios está con muchos problemas como todos saben ¿no? a las personas nos importa un pepino la información pública así va la democracia y van corriendo atrás de la incultura tratando de que la gente se informe a pesar de que no se quiere informar y cada vez menos personas saben lo que pasa mientras una gran mayoría no se entera de lo que está pasando y en el medio las compañías tratando de subsistir económicamente además tienen unas características estas compañías particulares pero que pueden ser análogas a otro tipo de empresas o de industrias que es una gran competencia entre dos sectores básicamente el comercial y la redacción los que trabajan por el vil dinero y los altruistas que trabajan por la veracidad y la objetividad y en el medio todos los demás esos dos mundos tradicionalmente no se hablaron no solo no se hablaron sino competían o estaban en sectores diferentes en áreas diferentes en pisos diferentes ni siquiera se conocía en la cara en general en las compañías de medios ¿no? este es uno de los dos proyectos en la voz del interior donde hacer la co-creación del producto ese trabajo colaborativo que les mencionaba implicaba poner a trabajar en conjunto a estos dos mundos que no se hablaban eventualmente obviamente que cuando uno trabaja con gente con buena voluntad y pone los instrumentos correctos la cosa empieza a fluir claramente no es solo el método es la voluntad de las personas pero lo cierto es que en el ámbito del diseño tenemos instrumentos y técnicas que permiten vehiculizar esas cosas porque con buena voluntad nos vamos al infierno digamos solo con voluntarismo no resolvemos las cosas necesitamos instrumentos técnicos métodos técnicas etcétera que haga en realidad esa voluntad de colaboración en este caso de la voz del interior se hizo un rediseño completo en tiempo express de toda la plataforma digital al mismo tiempo y en paralelo que la organización su fiel estrés del rediseño de su producto en papel que es muy importante para la organización y con participación activa de gerente general directores gerentes de área redacción comercial marketing inteligencia de datos etcétera 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 ahí todos mezclados y trabajando juntos después de 48 horas de solo comenzar el trabajo esto es lo que decía la gente habían pasado dos años remando en dulce de leche tratando de avanzar con un proyecto y la gente dice pero en 48 horas avanzamos más que en dos años ¿cómo puede ser? no, no es que somos magos simplemente que cuando uno pone los instrumentos y el método adecuado para la colaboración de las personas sin pérdida de tiempo sin orientado a un objetivo de repente se avanza a paso firme pero 48 horas contra dos días contra dos años o sea la diferencia es muy grande pero esa es la percepción de las personas y el segundo dato el de abajo está escrito por una diseñadora y de repente dice pero mis compañeros son buenos diseñadores o sea no reconocía a esas personas que tenía al lado porque el método de trabajo había hecho surgir de esas personas cosas que normalmente en el día a día ella no veía y pensaba que eran cosas que solo podía ser un diseñador o solo ver un diseñador no solo se involucraron en el trabajo de co-creación sino que previamente esta gente participó activamente del proceso de investigación como el que les contaba hace un momento y es interesante porque ojos que no ven corazón que no sienten entonces cuando uno a miembros de una organización de cualquier tipo aunque sea como un botón de muestras los llevan un poquito al campo y empiezan a escuchar conversaciones a hacer observaciones a estar in situ a detenerse a observar a sus clientes a observar a sus lectores a sus usuarios etc. empieza un proceso de reflexión hasta que llega un momento ajá que empiezan a ver otras cosas que no estaban viendo en este caso participaron activamente de las entrevistas en profundidad y el trabajo de observación en campo en este caso en Córdoba en el centro en los centros comerciales en la calle y eso fue un gran motor de ese proceso de co-creación porque ellos mismos entendían lo que estaba pasando y cómo podían incorporar esos datos y esos aprendizajes en aquellos que estaban creando para las personas que eran en este caso productos digitales el segundo caso parecido por el mismo tipo de problemáticas es la nación en este caso quizás con más responsabilidad nacional la voz es un diario local y regional aunque parece que estamos tirando avioncitos estamos trabajando y haciendo lo mismo poniendo a colaborar áreas que eventualmente tienen voluntad de colaboración pero que en un universo muy complejo y en organizaciones que tienen como pueden ver allá atrás mucho mucho dato pero es difícil hacerse esa imagen en general de la que hablaba Eduardo porque vamos de lo general a lo particular de la interpretación del conjunto a después ir hacia abajo para accionar esa fuerza de voluntad hay que poner algo del costado tenemos grandes datos qualis cuantis etc desordenados desperdigados que todavía no hacen sentido tenemos voluntad de colaboración de las personas y necesitamos ese puente entre las dos cosas para llegar a un espacio superador que permita tomar decisiones de propósito del diseño del negocio luego del servicio luego de los productos lograr un abordaje holístico entre todas esas partes interesadas sin que cada uno pueda tener el conjunto de la visión sino que cada uno haciendo un aporte la conclusión de esto es que cada vez más tenemos desafíos complejos de este tipo como el de la industria de los medios en muchas organizaciones y en muchas industrias y desde el lado del diseño se pueden aportar respuestas técnicas y métodos que permitan hacer realidad ese camino que tienen que recorrer si no están como el caso de la voz del interior dos años dando vueltas dando vueltas dando vueltas dando vueltas y la avanza y la sensación de hartazgo y de consumirse sin llegar a ningún lado porque no tenían a mano no podían vislumbrar el instrumento que los podía ayudar a avanzar siguiente caso el diseño no solo es para proyectos como los dos del comienzo grandes compañías grandes proyectos eventualmente inversiones grandes voy a ir mostrándoles cómo vamos haciendo intervenciones cada vez más pequeñas y cómo el diseño igual puede agregar valor en este caso diseño de servicios y diseño de interacción la compañía es Gego una compañía argentina una startup que creó un producto primero que era un localizador de valijas ¿se acuerdan cuando estaba Smart Blue y todo el auge de las valijas? bueno ellos eran parecidos pero con algunas cuestiones técnicas diferentes que les permitieron pasar por debajo del radar de las regulaciones de Estados Unidos y subsistir cuando la otra compañía terminó no pudiendo avanzar Gego nos llama para trabajar con ellos pero como toda startup tiene presupuestos limitados urgencias de tiempo y necesidades cambiantes o sea un escenario horrible en la práctica con ellos trabajamos durante cuatro meses 40 horas mensuales es decir si ustedes en la cuenta 160 horas mensuales 160 horas mensuales es un mes hombre piensen en sus compañeros de trabajo en sus empleados en sus colegas cómo se pierde un mes así desaparece de la nada y si trabajan en una empresa grande se fuma en un microsegundo un mes no pasa nada en un mes puede no pasar nada y la organización sigue subsistiendo a una startup un mes se le va la vida y qué podemos hacer con 40 horas mensuales el primer cambio que les ayudamos a hacer a ellos es un cambio de visión y entender que los productos no son nada ellos no tienen un producto tienen que tener un servicio el servicio supera el producto el producto hoy en día no es nada y esa fue la primera reflexión que hicimos en conjunto y que a ellos les permitió pensar que no tenían que diseñar un producto tenían que diseñar un servicio que después se canalizaba en producto y tenía ciertas interacciones y ciertas características pero lo único que le interesaba a la persona era el servicio y cuando pensamos en el servicio ya no es un localizador de valijas es un localizador de hijos es un localizador de objetos es un localizador de cosas valiosas es algo que traza algo de movimiento de cualquier tipo etcétera me permite dar solución a múltiples cosas diversas y no solo a una valija de movimiento en un avión o en aeropuertos cambiar del diseño de productos al diseño de servicios cambia las técnicas los métodos los instrumentos aún en una startup que se afina al diseño implica hacer un cambio importante y por ejemplo implica cambiar la comunicación con el cliente porque entonces ya no vendo un producto tengo que empezar a instrumentar en el sitio en las comunicaciones en el marketing esta idea de que estoy vendiendo un servicio claro pero teníamos nada más que 40 horas como podemos hacer un plan de comunicación en 40 horas y bueno hagámoslo más liviano esto es un plan de comunicación visual si acá hay algún profesional de comunicación estará acostumbrado a planes de comunicación que son manuales eternos con cantidad de páginas y enorme literatura un plan de comunicación como puede ser algo tan liviano bueno pero es que si nos apuntamos a crear valor y hacer algo concreto efectivo accionable y en poco tiempo se puede hacer es elegir donde se pone la energía para que esto agregue valor en este caso al cliente que tenía una transición del producto al servicio además la compañía tenía otros problemas eventualmente problemas puntuales del producto por ejemplo se desgastaban las baterías entonces había que entender que estaba pasando también con intervenciones muy pequeñas indagar encontrar el problema y cambiar toda la configuración de cómo era el startup de producto pero a su vez tenían problemas en el accionar de el onboarding del servicio es decir compraban el producto y después no se enteraban que había un servicio atrás no lo accionaban porque claro ya estaban comunicando un producto entonces la gente compraba el producto y dice bueno y ahora esta función no no ¿qué pasa? ah no vos no pagaste el abono ¿qué abono? si yo compré el producto y no funciona no es así ah no no acá hay un servicio eso era parte del problema de la comunicación ¿no? con esa misma cantidad de tiempo resolvimos el agotamiento de la batería mediante todo el rediseño de la configuración y también todo el alta y onboarding de los clientes y ellos nosotros lo hicimos y ellos después lo implementan y lo están implementando rediseño de aspectos de la app y del sitio para que dar vuelta a todo eso y llegar a enfocarse bien en el servicio ¿cuál resultado en cuanto a métricas con esa intervención tan pequeña? 60% de incremento en la activación de los trailers que sin trial no hay negocio no hay desarrollo no hay startup no hay dinero no hay nada o sea lo primero que necesitan es que se active algo bien con una intervención pequeña bien accionada y puesta inteligentemente se pueden obtener resultados el diseño de productos si se quiere es más cercano para todos quizás o más estamos más acostumbrados a cual tipo de productos pero los diseñadores de productos normalmente son especialistas ¿podemos hacer un diseño de productos que no sea solo para especialistas? sí una vez más una startup no tiene dinero no tiene tiempo no tiene especialistas ¿qué hacemos? y si convertimos en diseñadores y en investigadores a los miembros a los integrantes de la startup los entrenamos los capacitamos y entonces el tiempo que ellos tienen lo pueden aprovechar mejor sin contratar especialistas porque no tienen dinero y tiempo AuraBand hace análisis de suelos humedad características etcétera para incrementar el rinde disminuir costos de los productores agropecuarios apunta productores asesores y demás y estaba apuntando con un producto pero no tenían tiempo y no estaban entendiendo bien qué productores qué asesores por qué lo comprarían de qué tamaño hay mucho de actech de compañías de este tipo que lo crean personas de ciudad que no tienen ninguna relación con el campo entonces saben que la tecnología es disponible puede agregar valor pero después no pueden entender la mentalidad los modelos mentales los comportamientos del chacarero del productor de la gente de campo son dos ritmos distintos para quien sea de las ciencias sociales tiene bien claro que son dos modelos hasta antagónicos en una cantidad de cuestiones filosóficas de comportamiento de visión de la vida del tempo de la regularidad de las cosas entonces las decisiones que toma un productor no necesariamente coinciden con las que toma una persona de ciudad entonces lo que hicimos fue entrenarlos para que ellos salgan a investigar entrevistar a los clientes aprender y ellos mismos sigan el proceso de diseño introduciendo eso para lograr cambios es el producto de ellos y con ese aprendizaje de los clientes hecho por esos con acompañamiento nuestro pudieron empezar a detener el desarrollo del producto y empezar a poner el foco en lo que efectivamente agregaba valor a los usuarios finales productores y asesores agropecuarios que no era lo que ellos imaginaban que era y de hecho ahorraron tiempo en no hacer cosas que no tenían que hacer y poner todo el énfasis en unas pocas cosas bien hechas que era la que tenía que hacer el producto último caso podemos aplicar el diseño a transformaciones sociales o a problemas mucho más intangibles y de la misma manera que en una startup con las comunidades con las personas involucradas podemos hacer los protagonistas del cambio si los acompañamos y los conducimos y le introducimos método este proyecto es en el municipio de los cocos un municipio desparramado en las sierras de Córdoba mil habitantes o sea que se pueden imaginar la economía de un pueblo de mil habitantes zona turística pero donde el turismo está en última instancia sub explotado o mal explotado y ahí tenemos una escuela agrotécnica que a su vez tiene bajo administración un campo de 300 hectáreas pero una escuela no puede administrar un campo o sea no saben por más que tengan veterinarios agrónomos y demás una escuela que con mucho esfuerzo empezó en el club del municipio y los chicos tomaban clase en el club después de mucho tiempo logró un edificio con el esfuerzo de los docentes de los padres y así y en los últimos años ganó dos veces las competencias agrotécnicas provinciales o sea empezó de muy abajo y son los campeones de las olimpiadas agrotécnicas de la provincia para quien no conoce las sierras este es un buen reflejo del espinillo florecido un par de semanas atrás es un ambiente hostil no hay mucho espacio para la producción agropecuaria o de algún tipo uno puede criar cabras puede hacer aromáticas algunas cosas más huertas y paramos de contar entonces esto es un desafío cómo explotar cómo exprimir el limón para sacar alguna gota y poner mucha creatividad mucha inteligencia para que puedan hacer algo con ese entorno y el objetivo que nos planteamos con la escuela es tratar de enfocarnos en que los alumnos tengan una mejor experiencia educativa muchas más experiencias productivas durante el desarrollo educativo pero a su vez tengan muchas más capacidades al egresar y muchas más posibilidades de empleabilidad o de emprender iniciativas propias pero orientados por ese entorno no por entornos que eventualmente son de la pampa húmeda completamente diferentes acá participan docentes alumnos estas son imágenes de los talleres para que no se crean que no comemos y también comemos por supuesto en la escuela agrotécnica en el país de mi familia de mis abuelos Euskal Herria el país vasco si hay comida todo se resuelve así que siempre la comida es importante al comienzo o al final pero tiene que haber comida el modelo también es de co-creación es decir alumnos docentes directivos agentes de la municipalidad y eventualmente algunos actores ayudando a vuelta el INTA el INTI y demás que aportan algunos saberes específicos pero una de las cosas más interesantes por esto que les decía de adquirir capacidades es que nosotros entrenamos esta es una pequeña parte del equipo de chicos de cuarto quinto y sexto año unos chicos fantásticos de los que no encontramos en la ciudad de Buenos Aires yo soy porteño pero no ejerzo siempre lo digo y admiro cuando encuentro miren esas sonrisas estoy seguro que no ven adolescentes que sonrían así en Buenos Aires apesadumbrados tristes oscos tienen un montón de conflictos estos chicos tienen los conflictos de la adolescencia pero tienen una frescura que no dice uy hay esperanza en el país con estos chicos y estos chicos son protagonistas del proceso esto que tienen aquí abajo que ahora va a aparecer en la guía de investigación esos están saliendo a investigar con los alumnos con los secretos para obtener los insights para entender qué está pasando con la escuela qué potencialidades tiene qué les pasó a los que egresaron cómo podemos potenciar el futuro qué tenemos que transformar en el plan educativo en la infraestructura en las experiencias en las prácticas y junto con los docentes los directivos que habilitan el apoyo de la municipalidad en un enfoque de desarrollo local bastante interesante en términos de cómo potenciar el desarrollo local con mover el dinero y las economías y los intercambios dentro de lo local que no se vaya para afuera y que no espere solo la salvación de los que vienen de fuera tampoco poder potenciar el proyecto y llegar a ese resultado con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los chicos y sus capacidades futuras entonces cierro con esta idea si estos chicos pueden hacerlo estoy seguro que cualquiera de ustedes que no sea diseñador y que eventualmente piensa que puede participar de un proceso o producir alguna transformación estoy seguro que lo pueden hacer porque lo pueden hacer chicos de 16, 17 y 18 años muchas gracias bueno alguno quiere hacer alguna pregunta tenemos 10 minutitos 5 minutitos ¿no? ¿nadie? ah, por allá ahí te alcanzan el micrófono hola, ¿qué tal? hola ¿en qué momento y cómo te diste cuenta que tu profesión venía por acá? digamos ¿cómo fuiste consciente de eso? ya está eso yo soy un extranjero en esta tierra mi formación viene de las ciencias sociales y toda mi familia viene de extracción humanismo ciencias sociales intelectuales o sea nada que ver con el diseño y algunas otras profesiones pero yo lo entiendo de la siguiente manera no entiendo este enfoque si no es como decía al comienzo con un enfoque humanístico entonces si te importan las personas y te importa qué le pasa a las personas todo lo demás viene por añadidura y en todo caso yo termino trabajando en diseño como oficio como quien no estudió periodismo y es periodista digamos porque mi formación fue en otro ámbito pero ese recorrido tuvo múltiples aspectos o áreas vincularme en algunos no sé hace 20 años atrás a la tecnología cuando surgí internet y ver que la tecnología tenía que darse a las personas descubrir la usabilidad la arquitectura de información el diseño centrado en el usuario pero había algo más y el diseño centrado en la persona y entonces ahora todo hace sentido porque si ponemos la persona en el medio entonces recupero lo que recibí de mi familia y mi formación por otro lado y todo converge y al final hace todo sentido no sé la explicación es muy sintética y uno la entiende cuando mira de acá hacia atrás y cuando está en el recorrido no la puede ver no lo ve con claridad no sé si la respuesta es satisfactoria pero es la versión telegráfica Hola, buenos días Hola me quedé con ganas de saber cómo consiguieron simplificar cuando explicaba lo del diseño de servicio el plan de comunicación que lo representaste en un diagrama súper sencillito y me quedé con un poquito de ganas de saber más gracias eso básicamente lo que tenía era el recorrido simplificado de lo que le pasa a la persona en cada instancia que estaba haciendo y por lo tanto que había que comunicar en la previa en el momento que se está informando a través de eventualmente diferentes canales o recibió un folleto en un aeropuerto y entonces después entra al sitio y quiere contratar y demás o sea que podríamos decir que es una mezcla de un customer journey pero no un customer journey que es una foto de lo que está pasando sino de definición normalmente no lo usamos así pero en este caso podríamos tomarlo de esa manera y con frases muy concretas y con ideas muy específicas que permitiera que diseñadores desarrolladores y gentes no afín a comunicación entendiera el sentido de lo que había que decir ahí después había que trabajar los textos el tono una cantidad de cuestiones pero todos tenían el eje central de lo que en ese momento estaba pasando qué le pasaba al otro y entonces cuál era la respuesta que nosotros teníamos que dar a esa pregunta tácita o ese comportamiento de las personas eso era más o menos ese esquema de círculos ¿Alguno más que quiera hacer una pregunta por allí? Hola Gonzalo ¿Cómo estás? Hola Mi pregunta es vos digamos ¿Cómo ves que en estos últimos años quizá cambió nuestra visión hablando de Argentina si es que estamos tomando más conciencia de que el diseño de la experiencia tiene que estar presente y una segunda pregunta que por ahí está enganchada es ¿Cómo las empresas empiezan a trabajar en la cultura interna de su empresa para justamente generar estos cambios que me parece que es una de las patas a veces más complicadas que tenemos para generar esto? Voy a hacer un esfuerzo viste que es un patrón vos le haces dos preguntas a una persona y te responde la última lo podés comprobar en todos los ámbitos con los periodistas con todos etcétera pero voy a tratar de responder primero la primera sí, todos vemos un nivel gradual de maduración todos quisiéramos estar con el nivel de conciencia y maduración como en el norte de Europa pero estamos en Argentina pero hay como picos altos y picos bajos dentro de empresas dentro de industrias incluso en las organizaciones grandes dentro de áreas de repente una persona que empezó a impulsar más llevó adelante empezó a provocar no sé entrenamientos de sus equipos cambios en la lógica de trabajo en los métodos y demás y en el área de al lado no también es cierto que ese nivel mayor de maduración en algunas organizaciones de cierta escala ha permitido iniciar planes de transformación y conecto con la segunda pregunta de decir tengo que introducir el diseño a ver de qué se trata esto y cómo me impacta y empezar a hacer planes pilotos eventualmente trabajar con áreas de costado y ahí empezar a ir gradualmente incorporando personas personas que se asimilan al método personas que lo prueban y lo gustan personas que lo empiezan a entender se transforman en abogados de esto empiezan a contar historias porque les va bien etcétera no todas esas formas de introducir el diseño son iguales porque una compañía de servicios una compañía de productos una compañía con distintos grados de madurez es distinto y ahí entra en juego una vertiente que empieza que hoy le podemos sacar una foto del mundo y está en desarrollo en este momento que es el design management es decir cómo introducir el diseño en las organizaciones implica buenas malas prácticas tenemos experiencias empiezan a documentarse normalmente el carácter los objetivos las expectativas de un diseñador no coinciden con ese tipo de organizaciones como la que yo contaba enfermas grandes y eventualmente los expulsan entonces cómo introducir el diseño hay que trabajarlo mucho es adentro es desde fuera es distribuido es centralizado y cada uno de los modelos tiene pros y contras y que es contextual la respuesta ¿te respondí las dos cosas? bueno bueno damos por finalizada entonces esta presentación muchísimas gracias Gonzalo gracias 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 gracias